fernando fernando aquí está el fontanero fontanero profesional y les da agua a todas las muchachas pero ahorita les voy a platicar que me han desbancado de esta comunidad y voy a seguir para otra comunidad voy para san esteban allá lo buscaron y salgo para colomocagua también lo están buscando allá en colomocagua hasta las herramientas de fontanero profesional ha sacado cursos tuve tuve diplomas diplomas bueno muchos diplomas de la institución del rs ah ahi fue el que lo capacitaron hoy lo llaman por josé pradi y yo voy a seguir la lucha hasta que hasta colomocagua yo ya tengo mi documento los recibí allí en la salpita de cabaja en tibucá nadie le puede ganar en fontanería allí me dieron los diplomas en la salpita pero y ya hoy que dicen que pusieron otro fontanero ese no tiene diplomas no tiene diplomas yo 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 soy yo me estoy platicando con promotores especializados especialistas y ya lo buscaron de otro lado para que vaya a tener otro lado que al 92 estoy trabajando desde el 92 baja pues si son ya son más de 30 años que llevan 31 allá allá si si ah bueno entonces salude a todas las muchachas salude a todas las muchachas y todas las de San Sebastián que me han corrido me han corrido de esta chamba lo corrieron yo no voy a perder yo voy para colomocagua y Concepción también a la fontanería si a la fontanería voy para Concepción y colomocagua y San Antonio en tibucá aunque lo corrieron ahorita usted no se aflige me han corrido pero yo no me he olvidado el golpe de estado le dieron allá me están pagando allá 6 mil lempiras de fontanería ahí está pues entonces usted no se preocupa porque yo no me preocupo por eso ajá porque lo hayan desbancado le han quitado el trabajo hasta ya están hasta ya están al rancho quemado me han buscado yo si si allá se encuentran hasta aquella máquina puede manejar usted aquella máquina que está allá todo puedo continuar bueno y lo quieren las chavalas también las muchachas yo estuve mujeres en Puerto Cortés estuve yo yo estuve en la costa norte toda la zona de Lempira también también tiene muchas y las de San Sebastián ya se acostumbraron que usted les ponga los cuernos es así hombre pues y las amo todas a todas las amas les alcanza su corazón para todas a las que están solitas también también a todas las amas saluda a todos los suscriptores y por cierto no ha ido a visitar a su prima Gerarda la Gerarda la Gerarda salió a Lucia hasta las noches ah te pongo fantasma es que le van a robar todos los bloques de esa ah si es cierto que hoy ya le van a empezar a hacer la casa porque si el este de américa no se le quedó a la casa jajaja que llegue el fantasma entonces jajaja 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 a saber algún novio va a hacer que llegue ahí entonces si y ahí ya dice que fantasma jajaja no pero usted no lo quiere jajaja yo no me quiero la le pasaba a Lucia con la colima jajaja yo me lo fraco que va a ser lleno de ella jajaja 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 para que usted no se queda con una sola mujer usted quiere mas mujeres no pero yo quiero todas las del mundo todas las mujeres jajaja y tiene valor de enamorarlas pa? no no si yo para hacerle cosas bonitas y cosas preciosas yo le digo se enamora jajaja jajaja eso es lo bueno que usted se les ofrece hay trabajador que hace ay y trabajador que es usted va para trabajar trabajo ahí esta bueno aquí esta fernando anda buscando novia dice muy trabajador ya tiene otro trabajo porque lo corrieron del trabajo de San Sebastián pero ya tiene otro nuevo trabajo se me corrieron se me corrieron lo corrieron facilito me corrieron si pero ahora esta ganando mas billetes mas bien ahí anda la herramienta de fontanería y yo voy a seguir haciendo techo de casa también y techo de casa también y techo de casa también techo de casa va a seguir bueno bueno saludos especiales de fernando el primo doña Gerardi el primo del chelito de américa que ya ha pasado que no tenía familia de estados unidos pero también hasta en españa también hasta en españa también en españa tengo una amiguita en el salvador también salvador Rufino está así está bien ahí está chunga hasta en mi san salvador mi prima chungueta bueno un besito mándale un besito a todas hola amiguitas primitas este uno vio un vio un novio de Rufino ahí en Chalacenango y otra en Cojotepec ahora mandale un besito a todas las novias que tiene a la de lempira mandale un besito no la de lempira no tengo varieta ya lo votó también lo votó no estuve en aquel tiempo ahora tiene otra ya entonces por eso se está yendo hasta Colomoncagua entonces para el colo voy bueno saludos del primo Fernando saludos para todos de Colo y las de San Sebastián las ama con todo el pecho con todo mi amor la que las conciente aquí ahí está Fernando anda bien alegre Fernando saludos a todos esperamos que se suscriban al canal del Chaletos de América de América